¡Unida jamás será vencida! ¡Nomás será vencida! La flora de unida no va a ser vencida. La flora de unida no va a ser vencida. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Es que no estamos en los movimientos, que no estamos en el centro. ¿Qué dice el centro? ¿Qué? Yo sí leo, no veo Televisa. 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 ¡Suscríbete al canal!